Pero mira, déjeme ya que le gusta hablar tanto de racismo. Tengo un testimonio, maestro, de una cubana que habla de racismo en Cuba. Usted que no es capaz de hablar de racismo en Cuba. Usted que no es capaz de señalar absolutamente nada de lo que sucede con el pueblo porque usted no tiene eso en su agenda, porque su agenda es suya y porque a usted no le importa ni va a cambiar su agenda por las prioridades que tengan 11 millones de cubanos. Porque a usted no le importa absolutamente nada más que vaya fuera de su cuerpo delgado y musical. Bueno, por esa razón quiero que vea usted este testimonio de una cubana que habla de racismo dentro de la isla. Escuche, maestro, a ver si al menos dentro de su misma raza a usted al menos se le afloja un poco el corazón ya que a usted le importan tanto los colores. Mire a esta chica cubana. Yo comparto y entiendo el dolor de los afroamericanos. ¿Cuántas muertes a manos injustas, a manos racistas han habido? Todo eso, todo eso, todo eso yo lo entiendo. Que ya esto se haya vuelto, a mi opinión, un circo donde el 30% de los que está ahí en realidad quiere denunciar, o sea, denunciar el atropello y la injusticia y el racismo, el racismo que sí existe en los Estados Unidos. Quizás tú, tú blanco, tú latino, tú no lo sientas, tú no vibres de forma igual porque a ti nunca te ha pasado. Entonces tú quizás pienses que hay exageración. Pero una vez más voy a hablar de lo que yo sí conozco. Lo que yo sí conozco es que yo viniendo de un lugar donde para mí en realidad blanco, blanco en realidad no había porque todos los que son descendientes anglosajones y en realidad tenían para mí un color que quizás por los soles de mi país no era tan blanco. Pero bueno, vámonos a las ñ, vámonos a las razas. Son blancos y nosotros somos negros. Es un lugar así donde para mí todos son capuchinos o capuchinos más oscuritos. Se siente la... Hay connotaciones racistas en casi todo. Y hasta que tú no tienes un poquito más de sabiduría tú sales del país ahora con el acceso a la tecnología y a las redes tú empiezas a comparar y tú empiezas a discernir ¡Hello! Esto está mal. Esto es racismo. Racismo solapado. Pero es racismo. Esa negra... A ver, a ti alguna vez te dijeron es que bueno, ella, él, es un negro, es una negra de arma blanca. Ella tiene facciones de blanca. O sea, tiene facciones lindas, tiene facciones pinas. Ella es negra. Ay, pero es buena persona. Ella es buen... O sea, ella es negra. Pero bueno... Ella es... Ella es negra, pero incluso siendo negra. Viene de buena familia. Viene de buena familia. ¿De verdad? Los negros huelen mal. ¿Tú vas a trazar la raza? Ella es... Ay, pero es que... Esto. Esto. Esto es una de las cosas más racistas. Una de las cosas... Cada vez que a mí me hacían este gesto. Decía, pero ven acá. ¿Tú quieres que yo te borre esto de un puñetazo en tu puta cara? ¿Qué puta madre es eso? ¿Qué significa esto? Que hay que callar bien para que te salga la suciedad del surre y tu pie se va más blanca. Pero, señores... Todo eso es viviendo en una sociedad donde todos somos iguales. Donde no hay diferencia. De color, claro que no. Que racismo. Si es que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Pero aunque tú tengas de Carabalí y de Congo, si tu piel es más clara, tú sientes que estás en un estatus... Tú sientes que estás del lado ya. Ya estás aceptado socialmente. Y por ende tienes más ventaja de los que somos más oscuros y más negros. Porque mayor claridad, más ventaja. ¿En serio? Coño, 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 coño. Pero como yo lamento no haber tenido estas leyes y este poder de comunicación. Cuando yo pasé por eso y no vivía allá. Como yo lamento eso. Simplemente callada. Ahí está la opinión de una cubana que en efecto cita expresiones comunes en la sociedad cubana que casi todos los cubanos lo tomamos como una cosa normal y realmente son expresiones racistas. Ocúpate de eso, Decemer. Ayuda. Ayuda a los tuyos. Ayuda al menos a tu raza, los oprimidos dentro de la isla. A lo mejor eso lo puedes poner en tu agenda. A lo mejor en una esquinita de abajo puedes ponerlo en tu agenda. Y si no, la solución para que tengas todos tus problemas oye, bajo control en Cuba es... Tengan un amigo, coronel, coronel. 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 Para que les dejen estar en la playa. Para que te dejen estar en la playa.